Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Y aunque ya se está acabando el verano, todavía quedan algunos días para disfrutar del calorcito y del sol. Así que con otras youtubers venezolanas decidimos hacer un video como para cerrar el verano con broche de oro. Cada una de nosotras hizo un video súper, súper cool. Abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los links de los videos, de sus canales y sus cuentas de redes sociales para que las sigan. Todas ellas son un amor y estoy segura de que les van a encantar sus canales, así que corran después de ver este video a ver los otros videitos. Y si es la primera vez que te pasas por acá, pues bienvenido. Yo decidí hacer un video de bebidas súper refrescantes porque yo amo comer, amo probar sabores nuevos, amo probar... me encanta. Y como sé que muchos de ustedes también son así, pues decidí compartir algunas recetitas de bebidas súper, súper refrescantes y deliciosas. Y lo mejor de todo es que son súper fáciles de hacer. Pero mejor vamos a comenzar de una vez con el video. Nuestra primera bebida súper refrescante es un té de durazno natural y para ello necesitaremos, por supuesto, durazno, pero solamente tres cuartas partes de él picado en rodajitas. También necesitaremos para nuestro sirope de durazno un cuarto de taza de azúcar y un cuarto de taza de agua. Para la segunda parte de nuestro té necesitaremos una bolsita de té verde o una cucharadita de este mismo tipo de té y dos tazas de agua. Lo primero que vamos a necesitar es una ollita para poner los primeros ingredientes, es decir, el cuarto de taza de agua, el cuarto de taza de azúcar y los tres cuartos de durazno picado en rodajitas. Lo siguiente que haremos será llevar esto a hervir y una vez que esté hirviendo vamos a comenzar a mezclar y a bajar el fuego a fuego medio. Vamos a mezclar nuevamente por unos dos o tres minutos aproximadamente y luego vamos a meter nuestra mezcla en la nevera. Mientras esto se enfría prepararemos nuestro té como cualquier otro té, es decir, calentando el agua y revolviendo. Cuando esté frío nuestro sirope lo vamos a pasar por un colador y va a quedar de esta forma. ¿Ven? Que no es completamente líquido sino un poco espeso y precisamente por eso es un sirope. Lo siguiente que haremos será juntar nuestras dos partes de la bebida, es decir, el sirope con el té. Y luego lo mezclaremos muy bien y lo vamos a servir en un vasito con hielo y con los pedacitos de durazno que quedaron para que se vea muchísimo más lindo y le dé más sabor. Van a ver que queda una bebida súper refrescante, dulcita y perfecta para cualquier ocasión. Para nuestra segunda bebida necesitaremos tres cuartos de taza de frambuesas, algunos limones, yo corté aproximadamente seis, pero es lo suficiente para hacer media taza de jugo de limón, un cuarto de taza de miel, la mía se ve un poco extraña pero les prometo que es miel, y un cuarto de taza de azúcar. ¡Oh! También se me olvidaba, un cuarto de taza de agua y medio litro de agua gasificada o agua con gas. Lo primero que hice fue exprimir mis limones y hacer como les dije media taza de jugo de limón. Luego uní el agua con el azúcar y luego añadí también la miel. Todo esto lo vamos a revolver muy muy bien hasta que se una. Luego hice las frambuesas puré, las puse en la licuadora o en un procesador de comida hasta que queden de esta forma. Y luego mezclamos nuestro jugo de limón con la frambuesa. Nuevamente revolvemos muy muy bien y añadiremos la otra mezcla, es decir, el agua, el azúcar y la miel. Y ahora viene mi parte favorita, es colocar esta mezcla en el agua gasificada. Y miren lo que pasó, me pareció súper súper divertido. Va a salir muchísimas burbujitas y eso van a esperar a que se asiente y lo van a poner en un vasito con algunas hojitas de menta para darle un sabor aún más refrescante. Es delicioso, esta sin duda fue mi bebida favorita. Tienen que probarla y si no consiguen frambuesas, pues las pueden reemplazar por fresas o cualquier otro fruto rojo. Nuestra última receta es súper sencilla pero deliciosa. Vamos a necesitar un limón y medio y algunas rodajitas de limón. También necesitaremos un cuarto de taza de miel, dos tazas de agua y un cuarto de taza de hojitas de menta. Vamos a unir muy bien la miel con una porción del agua y luego la vamos a unir o mezclar con el resto del agua. Agregamos las rodajas de limón y el jugo de limón. Y finalmente ponemos menta. Lo podemos poner en la mezcla y licuarlo o simplemente ponerlo en el vaso para que también sirva de decoración. Luego ponemos algunos hielos y está listo para servir. Es la más fácil, es básicamente una limonada común y corriente pero les prometo que la menta le da un toque increíble. Y ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Extrañaba demasiado hacer como tutoriales así porque últimamente no he hecho muchos pero me encantó. Me encantaría saber qué quieren ver en el canal porque al final el canal es de todos. Así que por favor déjenme abajo en los comentarios cuál es ese video que de verdad quieren ver ya. Recuerden que subo videos todos, todos los martes y los viernes así que suscríbanse allá abajito al canal para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y también déjame abajo en los comentarios cuál fue tu bebida favorita y esa que vas a preparar. La mía definitivamente fue la que era con frambuesas. Es demasiado deliciosa. Yo no podía creer lo bien que sabía eso. De verdad, increíble. Así que sí, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden darme un súper súper like que saben que me ayuda muchísimo si les gustó el video. Y compártanlo con todos sus amigos en sus redes sociales. Y por supuesto no olviden ver los videos de mis amigas hermosas youtubers venezolanas que les voy a dejar abajito en la cajita de información. Ahora sí, les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!